Buenos días riders, bienvenidos a un vídeo más y es que hoy me he venido a correr en la carrera de Yecla, la Comuncabra 2024 y primero de todo, quiero dar las gracias al club ciclista Yecla por invitarme, muchas gracias y también quería presentaros la nueva colaboración para los que no me seguís por las redes sociales, que solo me seguís por YouTube a partir de ahora voy a colaborar con la marca NDL una marca de nutrición española de Calzabria Lab y de Rafa Nadal así que nada, a partir de ahora llevaré en todas mis rutas y carreras los productos NDL ya al final, al final de la carrera os contaré que tal porque los voy a probar hoy así que nada, voy a recoger el dorsal, a prepararme y a dar gas ¡Vamos! Hola, buenos días, 568, Raúl Sansano Cove 568, Sansano Cove, Raúl Sansano Cove ¿Vale, gracias? ¿Qué tal es la camiseta? ¿La talla de camiseta? ¿La talla de camiseta? ¿Ese? ¿No pone? ¿Camiseta? ¿Perdona, es camiseta o mayor? ¿Camiseta o mayor? O L, 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 L L ¿Vale? 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 Bueno, riders, voy a enseñaros la bolsa del corredor como es costumbre Ahí me viene una camiseta de la marcha como cabras El dorsal con el ticket del catering Una bolsa para el móvil de GOVIC Un llavero también de GOVIC Y una bolsa de rafia Bueno, riders, pues voy a poner el dorsal como es costumbre también Bueno, pues ya estaría, a lo mejor no se puede poner ¡Vamos! Bueno, riders, voy a calentar un poco Esto es lo bueno de conocerte la zona Que puedes calentar donde quieras A mi me gusta más calentar en la sierra Aquí, con una subida técnica y loca El terreno está brutal Bueno, vamos a ver cómo está el flow Igual que hay que calentar para arriba Hay que calentar para abajo ¡Vamos! Aquí el RUGARDEN Bueno, pues ya estoy colocado en la salida Faltan 15 minutos para salir Y la gente ya se está colocando Nada, a darlo todo y sobre todo a disfrutar ¡Vamos! 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 Los participantes en esta edición 2004 ¡Vamos! 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 Una super rápida, riders Como siempre Bueno, riders, ya hemos tocado tierra Hemos dejado asfalto Hemos dejado asfalto Primera bajadita del día rider an a tocar remontar Esta parte rabia es espectacular Fijaros como está la sierra de verde De lo que llovió Seguimos subiendo Barrancazo riders Otra bajadita más riders ¡Vamos! 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 Después del bajado en ese rider, tope gama, subidón. Aquí viene una parte de rock garden. ¡Vamos! 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 esta es de las mas inclinadas riders Buenas Sergio, buenas senda brutalisima riders, vamos esta es la mejor eh, la mejor del día ahora viene aquí un giro con escalón de roca y luego viene una parte de peraltes aquí es el siguiente giro, escalón de roca aquí vamos a ver vamos a ver giro izquierda aquí viene la parte de peraltes y de saltos esta está tremendísima peraltito aquí peraltito aquí esta está guapísima, es la mejor bajada peraltito esta es la más inclinada con reguero es la más inclinada rica-i mime pulica atrás venga ahí vamooos vamooos aquí espacio gracias ahora que pongo la lotería me daltito y aquí barrancazo otra subida más riders gracias Corby algunos que otros y y Y ya está rápido, ¿eh? Otra bajadita más Riders ¡Vamooos! ¡Vamooos! Subida, inclinada Bueno Riders, una de las subidas más técnicas de la carrera ¡Vamos, vamos! Ya, si es aquí ¡Vale! ¡Guau! Esta también es de las mejores sendas Riders Otra subida más Riders por senda entre bosques Otra sendita más Riders esta single track Esta es para mí la más bonita de su vida Cuidado aquí Aquí técnico Hemos cruzado ya a la otra parte de la sierra Y aquí subida por senda Vale Aquí parte roca Bueno Riders, esta es la senda de los Govis Me acuerdo Juanmi que me lo dijo cuando la hicimos ¡Gracias! ¡Vamos Riders ¡Vamooos! ¡Vamos! Tercera parada por la batería, pero es que es lo que hay, iba por debajo del top 100, pero ya, no voy a bajar ni de coña, pero bueno, la verdad es que riders, me estoy encontrando unas sensaciones buenísimas, un gas brutal, para mi nivel claro, otra subida técnica riders, bueno riders, otra subida a tope gama de roca, ahí cogemos una parte rápida de rally, entre bosques, y queda que afrontar la última subida técnica, y ya bajada, otra subida técnica más riders, vamos, vamos, aquí viene la última subida técnica contigo, de roca, vamos, vamos, una de las últimas bajadas del día riders, la última subida de día riders, ¿me dejas pasar? muchas gracias, gracias, cuidado aqui con el escalon, gracias, Bueno riders, ya queda solo la parte de rodar, gracias, hasta Yecla. Bueno riders, pues ya ha terminado la convocada 2024, os habréis dado cuenta de que se me ha olvidado grabar la llegada a Meta y primero de todo, quería dar las gracias al club ciclista Yecla otra vez por invitarme y a todas las personas que han hecho posible para que se hiciera esta carrera, voluntarios, rojas, protección civil, muchas gracias a todos. Y también quería dar las gracias otra vez a NDL por confiar en mí y la verdad es que yo no sé si ha sido por la nutrición de NDL, pero la verdad es que las sensaciones han sido buenísimas, o sea dentro de mi nivel he tenido un gas brutal de principio a fin, la verdad es que he disfrutado una barbaridad, o sea lo habréis visto en el vídeo tanto para arriba como para abajo, es que han sido unas sensaciones brutales, la verdad es que me he encontrado bien de principio a fin, o sea yendo a tope como me gusta a mí de principio a fin y lo que os he comentado, que la verdad es que he disfrutado una barbaridad, os recomiendo que si no habéis hecho esta carrera que vengáis a hacerla como cabras porque vamos, es que os va a encantar, es un circuito tipo XCO y rompe piernas como a mí me gusta, para mí es el terreno que mejor me va y por supuesto que más me gusta. Pues nada riders, si os gustan mis vídeos suscribiros, dadle al like y comentar. Nos vemos en próximos vídeos riders, adiós. ¡Suscríbete al canal!